Music bonas Music Ruschel Lizzy no, no soy Lizzy, siempre me confunden que tengo menos suerte que estás Lizzy pero que haces acá vengo buscamos algunas cosas para mi vídeo para tu vídeo, otro vídeo más Ay, me muero, soy fanática tuya, me encanta Bueno, muchas gracias, muchas gracias ¿Pero cuándo sale el video? Sale el miércoles que viene, estoy ahí, ready ¿En serio? ¿Y no puedo participar en el video? ¿De qué se trata? ¿Necesitas una chica sexy? ¿Necesitas una chica con voz gruesa? ¿Necesitas una chica alta? ¿Enana? ¿Cómo? Decime qué necesitas para el video Pasa que yo te tomé cerradito ahí, ya tengo todo ¿En serio? ¿Y de qué trata? De motos, voy a andar en moto ¿En moto? Ay, pero mirá que puedo ser una buena copilota y no me podés llevar al video de la última parte ¿Cuándo te vas? ¿Cuándo termina? Porque yo soy artista ¿No sabés todas las canciones que escribo? Porque acá como nunca entra alguien, tengo todas estas Mirá, tengo acá miles de canciones Ay, por favor, decime que me vas a sacar Acá te lo pido, por favor Escúchame, también tengo un demo que te quiero mostrar Vengo otro día al final, a ver O voy a buscar plata, voy a buscar plata ¿Dónde puse este demo, madre mía? Gracias, gracias Ay, pero este desorden Ay, acá está No mires, eh, no mires No te sorprendas con lo que vas a ver ahora Es increíble No se toma, mira que... ¿Roser? ¡Roser! 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 ¡Las canciones! ¡Roser, por favor! ¡Roser! 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 ¡Roser!